Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. En el Evangelio según San Juan, contemplamos el momento en el que los soldados, al acercarse a Jesús en la cruz, no quebraron sus piernas, cumpliendo así la profecía que decía, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Esta escena nos invita a meditar sobre la entrega total de Jesús por amor a la humanidad, su obediencia al plan divino y su fidelidad hasta el último momento, mostrando su corazón generoso y misericordioso. En esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, somos invitados a contemplar la fuente inagotable de misericordia y a confiar plenamente en la generosidad y compasión de Jesús, que nos ama con un amor eterno y sacrificial. Su corazón es un refugio seguro para nuestras almas, un lugar de consuelo y fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Reconociendo nuestra pequeñez y dependencia de su amor, lo contemplaremos como un océano de bondad y perdón, donde podemos encontrar consuelo y sanación para nuestras heridas más profundas. Debemos abandonarnos en sus manos y permitir que su amor transforme nuestras vidas, renovando la esperanza y fortaleciendo la fe en medio de las dificultades. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga. Reconociendo nuestra pequeñez y dependencia de su amor, lo contemplaremos como un océano de bondad y perdón, donde podemos encontrar consuelo y sanación para nuestras heridas más profundas. Debemos abandonarnos en sus manos y permitir que su amor transforme nuestras vidas, renovando la esperanza y fortaleciendo la fe en medio de las dificultades. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga. Escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.